...y el objeto de nuestra familia infantil. Bueno, tened suerte que nos haga buen tiempo, nos respete la lluvia y el viento y nada, simplemente esperar también que estas personitas vayan a poner un buen palet, bueno para vosotros, bueno para mí, bueno para el currículum de ambas partes también y nada, simplemente lo dicho, suerte y a por todas. Y el mar de Interraneu es el nuestro, el mare nuestro, porque estamos acostumados a ver cuando haremos pasar a la costa, ¿no? Y yo voy a pasar dos meses y mig mirando y mirando la lluna y mirando el sol con referencia y como dijo Chimo, y sobre todo el faro, ese faro que voy a hacer mención, y yo lo digo desde así porque es el mejor faro preferido, será el faro de Cullera, literalmente, ¿no? El faro de Cullera es el mejor faro de Cullera, que es el mejor preferido. Bueno, para los dos siempre van a pedir con ese fuerte aplauso que generáis a nuestra fallera mayor para 2020, Teresa Hoyos Inglaterra. Agradecimientos a nuestro bailista, Víctor Raval. Bueno, pues sí, el objeto en sí, inspiración, bueno, llegó un poco de la mano también de Guion de Quique, que está ayudando mucho con las escenas. Realmente lo que vais a ver, lo que se ve aquí es el centro de un artista, un bohemio, que está buscando la inspiración que a veces, pues bueno, cuesta llegar, a veces cuando no la esperas te llega y cuando la buscas, por más que la busque no la encuentras y lleva dos musas en la inspiración, que son las fundamentales para que te llegue ese insight y ese chip para llegar a una historia, para desarrollar algo y bueno, en lo que son las bases, que no están bien el boceto, pero sí que más ni no Pero a poco te creas Te amo preguntar, solo eso, no hay más Vale, entonces, habrán escenas donde trataremos la inspiración o en otros casos la falta de inspiración de políticos, de deportistas, de la sociedad valenciana Ahora todo un poco, estará reflejado en la falla grande Vale, entonces, yo solo espero que os guste, la falla está ya para pintar, está muy avanzada Espero veros nada, vale, gracias a todos A continuación, bueno, dentro de unos minutos, nuestros artistas les firmarán, con más tradición, el sujeto para no estar Ahora, pero ya está bien Gracias.